En el pasillo donde nosotros estamos en este momento casi siempre teníamos pacientes. Llegaba uno y había mucha congestión. Se han podido derivar, se han podido optimizar espacios, se han establecido estrategias como los CAPS en los cuales los pacientes han podido direccionarse a centros de atención prioritaria para mejorar sus patologías de forma más ágil, más rápida y en el sitio complejidad donde tienen mejor atención. Si usted hace un recorrido ya no es como antes que suenan, todo cubierto de camilla, gente en el piso, por debajo de las camas. Ya el hospital es más descongestionado, se puede uno movilizar más. La adecuación de nuevos espacios del giro cama ha sido una estrategia multimodal que nos ha venido dando resultados. Se han tratado bien y veo que a los usuarios se les trata bien. El servicio como tal está muy contento respecto a que mejora nuestra calidad de trabajo. Pero ya este año ya ha mejorado muchísimo. Pero pienso que vamos por buen camino. Hay mucha más facilidad para hacer un trabajo de mejor calidad.